Desde siempre hay fuerzas y esperanzas, somos lo que nuestro alma alcanza. Ten valor, avanza, y el futuro tú podrás conquistar. Siento el universo contra mí, no encuentro la forma de ser feliz. Perdí la batalla, pero este no es mi fin. Desde hoy, por lo que quiero, lucharé. Mis sueños de nuevo perseguiré. Y prometo que nunca jamás me retiré. Si fracasas, no temas, no importa cuántas veces te caigas. Si logras pararte, por eso quiero caer. Ponerme en pie y aprender, pausar mi poder. Tenten siempre fuerzas y esperanzas. En ti debes de tener confianza. No te dejes controlar, no le tengas miedo a volar. Tenten siempre fuerzas y esperanzas. Somos lo que nuestro alma alcanza. Ten valor, avanza, y el futuro tú podrás conquistar. Al final has venido, ¿eh, Mike? ¿Acaso crees que puedes derrotar a un ex? Pues ve, porque a diferencia de ti, yo tengo mucho que perder. Inténtalo entonces. ¡Eso es todo, Mike! ¡Vuelva a esto! ¡Eso truco no te confiará aquí! ¡Ya no sufrirás más! No me doblegaré ante ti. Aunque me quieras hacer feliz. Me quitan las cosas que forman parte de mí. Nunca más ignoraré mi corazón. Pues esa no fue la solución. Con dolor yo aprendí esta lección. Frente al miedo tú eliges. Es simple, solo hay dos opciones. Pelea o te rindes. Pero si quieres ganar, tendrás que arriesgar y luchar. Hasta el final. Tener siempre fuerzas y esperanzas. En ti debes de tener confianza. No te dejes controlar. No le tengas miedo a volar. Tener siempre fuerzas y esperanzas. Somos lo que nuestro alma alcanza. Ten valor, gananza. Y el futuro tú podrás conquistar. Es muy débil. Pero su voluntad se equipara a la mía. Tener siempre fuerzas y esperanzas. Somos lo que nuestro alma alcanza. ¡Vamos!